La consejera del Consejo Nacional Electoral, Marcela Paredes, destacó la capacitación que la institución lleva adelante para instruir a los estudiantes universitarios que en más del 90% forman parte de las juntas receptoras del voto. El objetivo, generar un espacio de reflexión y de análisis para fomentar el sufragio responsable en las elecciones generales del 2017. El Consejo Nacional Electoral avanza con el cronograma previo para las elecciones del 19 de febrero. El próximo domingo 22 se cumplirá con el segundo simulacro de votaciones, mientras desarrollan la jornada de capacitación a los estudiantes universitarios que estarán en las juntas receptoras del voto. Pues es de vital importancia, sabemos que casi el 90% de miembros de las juntas receptoras del voto son estudiantes. Nos interesa que estos estudiantes conozcan, se capaciten y nos interesa también que tengan toda esta predisposición por aprender. También abordaron el tema del voto facultativo para los jóvenes comprendidos entre los 16 y 18 años, los mismos que llegan a un 6% de la población. Es un número que cada vez se está incrementando, estamos hablando de alrededor del 6% de la población que son votos facultativos y nos interesa que esta población pues efectivamente pueda ejercer en toda su amplitud este derecho. Finalmente destacaron que el trabajo del Consejo Nacional Electoral tiene como objetivo hacer prevalecer la voluntad de los ecuatorianos a través de las urnas. En Cuenca Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.